Dale, vamos, mira abajo, vamos Dale, dale, dale No, 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 no Mira acá abajo, mira, dale Ven, mira Mira ¿Quieres fumarlo? Quiero seco, sí No, se está fumando, eh Agarra, agarra la cámara Dale Dale Ah, ah No, quiero hacer No, no, no No, no ¿Sigue filmando todavía? Sí ¿Cuánto tipo filma? No, no Ahí, ahí, bájalo Vamos No Joder Joder Ven Toma, no No quiere Ay Chao, tux